Vámonos Acérdalo, corre, vaya, vaya el hoyo, vaya, vaya Va por la llave, va por la llave Agárrala Corre Al ascensor ¡Salchichón! ¡Salchichón! Vámonos, vámonos ¡Basta! ¡Vámonos! Sí, no fue demasiado ¡No! ¡No mames! ¡Vámonos! ¡Abajo! ¡Vécese! ¡Ahí, métete! ¡Allá! ¡Allá en esa cajita! ¡Sí! ¡Pum! ¡Quédate ahí! Pinche gordo gay Mira, es todo cerca Él va a venir cada rato, creo En el momento en que se...